Hola amigos, estoy feliz de anunciaros por primera vez voy a hacer un directo de un ritual de San Juan el día 22 de junio a las 21 horas hora española en mi canal de YouTube María Fernández Fernández la primera vez que haré en directo este ritual de San Juan maravilloso acordaros que es la noche de las brujas, que se abren todos los portales y que todos vuestros deseos se van a cumplir esa noche no hay mejor noche en el año que la noche de San Juan para sacar lo malo de nuestra vida y que entre todo lo que queremos serán 10 euros por petición, podéis hacer las peticiones que queráis y del tipo que queráis San Juan escuchará vuestras peticiones y el fuego que luego prenderemos en el caldero llevará lejos todo lo malo, sacará todo lo malo de vuestra vida y abrirá paso esas peticiones que hagáis. 10 euros por petición que podéis pagar a través de Paypal o transferencia importantísimo, ponéis la petición en el objeto del pago, si pagáis por Paypal en los comentarios ponéis la petición y si pagáis por transferencia donde pone objeto, creo que se llama así, ponéis la petición ahí si queréis que sea anónima, me ponéis anónima el 22 de junio a las 21 horas, hora española desde ya podéis empezar a enviar vuestras peticiones os espero ya 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 ya